Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el intento, vete tú a saber no sé cuánto que hago, de una introducción muy rápida, muy somera, a DaVinci Resolve, en líneas muy generales. Hace unos días, cuando empezó el tema de la pandemia y el confinamiento, me pidió un amigo que le echar una mano a una amiga suya para que le ayudara a editar un vídeo. Yo a esta persona, por curiosidad, ya la conocía, pero ya ni se acordaba de mí, y bueno, pues al final estuvimos teniendo una charla de cuatro horas de introducción a DaVinci Resolve, a un programa de edición de vídeo, ya de una persona que venía de conocimiento cero, y pudo hacer un vídeo, pudo modificar el vídeo que hicimos juntos, y pudo exportarlo, y luego pudo crear un segundo vídeo. Es decir, me pareció un logro de la hostia. Y teniendo en cuenta la conexión tan precaria que tengo internet, pues creo que fue un pequeño logro. Así que en este caso, vamos, 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 a empezar otra vez de cero, ¿de acuerdo? Y en este caso lo quiero grabar y os lo quiero enseñar. Bien, aquí tenéis mi escritorio, en este caso estamos trabajando con Windows 10, ¿de acuerdo? La versión un poco eminios, que es una versión bastante modificada, merece la pena... Para ciertas cosas. Bien, DaVinci Resolve 16, ¿de acuerdo? El software lo tenemos en su página web de Blackmagic Design, infinidad de opciones, prestaciones, una maravilla. Bien, ¿cómo lo descargamos? Vamos al botón de descarga, tenemos la opción DaVinci Resolve 16, DaVinci Resolve 16, esta versión de pago, es una licencia que cuesta alrededor de unos 260 dólares, euros masiva, ¿de acuerdo? Tiene todo lo que incluye la versión normal, más, aparte, pues una serie de herramientas, algoritmos, inteligencia artificial, los ResolveFX, los FirelightFX, talonaje, soporte para talonaje, HDR con mejor opciones, ¿de acuerdo? Es decir, extras, ¿de acuerdo? Pero la opción gratuita funciona. Yo tengo la versión de pago, porque bueno, tengo software de hardware de la marca DaVinci, bueno, la marca Blackmagic, con lo cual, pues viene muchas veces regalado la licencia. Si lo compramos la licencia, está muy bien, pues es una licencia vitalicia, da igual la versión que tengas, da igual lo viejo que sea, si a un momento te has comprado un accesorio de Blackmagic, posiblemente ya tengas el Resolve en algún código de identificación, y puedes instalar la licencia en dos ordenadores. Cosa que me parece increíblemente interesante. Pueden ser incluso dos personas, dos ordenadores a la vez. La versión, la vamos a descargar, nos va a pedir que rellenamos un formulario, nombre, apellido, correo electrónico, válido, es decir, lo que sea, arroba, lo que sea, punto, un dominio que exista, el país y la ciudad, ya está. La vamos a descargar, la bajamos, ocupa un giga y algo, y lo instalamos. Normalmente, todo lo que sea al siguiente, ya está. Si tenemos una versión vieja y actualizamos una versión nueva, lo mismo, todo sí al siguiente, y ya está. Pero el programa reconoce qué versión tienes, y qué módulos hay que instalar, y cuáles hay que actualizar, y cuáles hay que borrar. Bien, en líneas muy generales, pues este es el programa, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí. Si queremos utilizarlo, si queremos ejecutarlo, pues nada, muy fácil. Simplemente lo abrimos, a la primera vez nos va a arrancar una especie como de estructura de la introducción de detección de hardware, y en la parte de aquí abajo a la derecha tenemos que elegir el idioma, si no, tenemos que elegir el idioma luego a posteriori. Si no, aún así os enseñaré cómo cambiar el idioma, por si acaso habéis ido todo a tirón y habéis ido siguiente, 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 siguiente. Pues una vez entras dentro de un proyecto nuevo, vas aquí a Preferencias, vas a la pestaña User, ¿de acuerdo? Que te entras Language y eliges español, guardas, reinicias y ya lo tienes en castellano, ¿de acuerdo? Con lo cual, gratuito, software de calidad y lo mejor de todo multidioma. Voy a revisar que sí, se está grabando, es que ya como es la segunda vez y me pasa por esto, pues estoy muy cabreado. Vale, introducción muy básica, muy rápida, muy somera a cómo se ve DaVinci Resolve. Tenemos los botones de abajo que son los más rápidos y tal, las funciones. Medios es cómo importar o importar todos los documentos que hemos grabado para este proyecto, importarlos dentro del proyecto de manera rápida y fácil. Montaje, crear una secuencia muy rápida, muy somera con todos los clips, más o menos hacer cortes, generar silencios, espacios, ¿de acuerdo? Es decir, hacer como un premontaje muy rápido. Normalmente esto es lo que suelen hacer los directores de cine, ya que el montador, el montaje lo hacen en edición y eso lo hace una persona que no es el director. Tener en cuenta que los grandes directores de cine no montan sus películas, lo hacen otras personas. Eso lo hace el premontaje, sí que lo hace el director. La edición-edición lo hace otra persona. Luego tenemos Fusion, que es la opción más parecida a After Effects que tiene DaVinci. ¿Se pueden hacer cosas en After Effects, exportar e importar? Sí, pero ya Fusion ofrece flexibilidades y es un software que ya viene integrado y es gratuito. Y lo más gracioso es que Fusion no tiene ningún tipo de limitación, igual que en un principio Color. Color, lo que es a nivel de funciones de configuración, no tiene limitación. Sí que algunos algoritmos, alguna función avanzada, plugins o módulos de reconocimiento de ruidos, ya lo veremos más adelante en algún vídeo futuro, sí que está capada la versión de pago, pero lo que es edición de color, no vamos a tener problema. ¿Qué es lo que nos limita para editar color? La fuente original. Si es un vídeo de alto bitrate o un vídeo muy comprimido, por ejemplo, queremos hacer un vídeo montaje con los vídeos que hemos grabado con el móvil o que nos han pasado por WhatsApp, pues evidentemente la calidad de ese vídeo es muy justa. ¿No valdrá para hacer cosas? Sí, no, pero no podremos toquetear mucho la configuración porque van a salir artefactos y apretamos un poco la configuración. Firelight, el Foley por Antonomation, software de edición de sonido para añadir recursos, sonidos, frecuencias, opciones, muchas cosas muy interesantes. Entrega, la opción de exportar, ¿de acuerdo? Es muy competente porque tenemos preconfiguraciones fáciles. ¿Quieres exportar un vídeo en Vimeo? Ponle el nombre y ya está. Lo añades a cola y lo exportas. ¿Que lo quieres en vez de para YouTube o para Vimeo? ¿Que quieres que sea un codec H.264 o H.265? Lo que sería un formato... Ay, no me sale ahora... Bueno, en plan de... ¿Quieres para 20th Century Fox, Netflix, esto es lo que leen los proyectores? Que no me sale ahora mismo el número. Bueno, pues el formato final, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. ¿Que quieres exportar un proyecto para luego abrirlo con Final Cut Pro 7 o Pro X? Pues lo tienes desde aquí. ¿Que lo quieres hacer con Adobe Premiere, hacer un premontaje y luego exportarlo y que te lo abre en Premiere porque alguna función la quieres hacer con Premiere porque es el programa que te conoce? Lo puedes hacer desde aquí. Pro Tools, que es un editor de sonido, otra cuarta parte mismo. ¿Que quieres extraer el audio? Lo puedes hacer. Aún así, la personalizada es todas las opciones no preconfiguradas. Es decir, aquí tenemos todas las opciones para elegir lo que queramos hacer. Así que, lo más normal, YouTube, 1080, ponerle un nombre, generar cola y renderizar. ¡Ya está! Así de simple, así de básico. Bien, ¿qué otras opciones o cómo se visualiza? Vamos a ir al editor, que es un poco el que más vamos a trabajar y el que más nos va a interesar. El editor tenemos la parte de aquí abajo, de acuerdo, toda esta zona de aquí, incluyendo estos botones, son la línea de tiempo. ¿De acuerdo? La línea de tiempo se puede ajustar, ver, inspeccionar, dependiendo de otras necesidades. La opción de arriba son otros botones, también importantes, que se ajustan. Por ejemplo, para el multimedia es ver los artículos que tenemos en el proyecto. Los efectos, el registro log de lo que hemos hecho, un banco de sonidos, que esto es como una especie de carpeta que puede estar en un servidor donde tenemos archivos de sonidos aparte. ¿De acuerdo? Esto es como un pre-foli sencillo. La amortización, el control del volumen, los metadatos del archivo, los valores de configuración del archivo, etc. La cuestión esta es que, por ejemplo, podemos, con esta barra de aquí, podemos matar o no la línea de tiempo, es decir, cortar la línea de tiempo y tenerla más espacio porque estas columnas son más grandes. ¿De acuerdo? Pero podemos decir, no, no, yo creo que la línea de tiempo sea lo grande. Pues aquí lo tenemos, DaVinci Resolve nos ofrece soluciones para el niño y para la niña. ¿De acuerdo? Ningún tipo de problema. También nos permite habilitar dos ventanas, reproducción, reproducción, etc. Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a utilizar? Pues bueno, vamos a hacer un vídeo para redes sociales, vamos a hacer un vídeo para Instagram. En un principio vamos a ir a esta página web que yo os recomiendo, Pixby, ¿de acuerdo? Que es una página web donde diversos autores pueden subir contenido y ofrecerlo de manera gratuita a cambio de donativos voluntarios. ¿De acuerdo? Tenemos fotografías, tenemos ilustraciones, tenemos archivos vectoriales, tenemos vídeos, ¿de acuerdo? Y lo más gracioso es que cada vez veo, al conocer esta página web que antes no la conocía, cada vez veo a más gente utilizando recursos de aquí. Algunos son vídeos en formato infografía, por ejemplo, tenemos aquí a Ester Romano persiguiendo una especie de coronavirus chungo. Hay muchas secuencias de dron, timelapse, imágenes de macro, alguna infografía en 3D, cositas por el estilo. Vale. Hay cosas interesantes. Si os gusta crear contenido y lo queréis ofrecer de manera gratuita, pues bueno, no solamente publicarlo en las redes sociales, crearos una cuenta y publicarlo aquí. Yo empezaré a publicar cositas, así que, pues bueno, no os pido que me sigáis porque... a saber. Pero de las plataformas creo que es la que va a dar me interesa. O sea, por ejemplo, que tenemos un efecto con croma con... ¡Ah, mira! Puesto para integrarlo. Ya te viene con el croma hecho para que lo puedas implementar. Aquí tenemos que una bonita cuenta atrás. Mira, esta me gusta cuenta atrás. Oye, tenía otra. Mira, la vamos a guardar como favorita. Le vamos a dar un me gusta. Incluso la vamos a descargar y ya la tenemos. Y tenemos, mira, además la tenemos en 4K. ¡Qué chulo! Distintas resoluciones, 4K, la vamos a descargar, le guardamos el archivo y además nos ofrece donarle algo. Normalmente, en este caso, pues el propio autor puede decir, en este caso, va a su cuenta de Paypal. Le podemos donar lo que sea. Un euro, dos euros, medio euro... Vamos a donarle medio euro. ¿De cuántos céntimos? Ah, donación mínima, un dólar. ¡Joder! ¿Cómo son estas donaciones, no? Pues 1, 0, 0, eh. Vamos a donarle. Para que veáis que donar es bueno. Piri pi 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 96 céntimos de euro Pues ahora hemos hecho una donación Bien está, nunca está mal donar Adorafilms.contact Arroba gmail.com Pues nada, aquí tienes una donación ¿Qué más cosas tienes? Así tienes cosas interesantes Una secuencia de tema de dinero Está bien Una especie de carta de ajuste Un atardecer rollo Retrowave Con glitches Un game over No sé, tiene cosas de infografía bastante chulas A mí este me gusta mucho 4K yo lo valoro Aquí tenemos una infografía como si fuera una cámara De videojuegos Barra cámara de cine Bueno, vamos a decir Y... El chico es... ¿Dónde es? France Por francés, por gracias Doctor Gabacho Vale, vamos a importar documentos Vamos a edición Bueno, reviso que esté todo grabando ¿De acuerdo? Está grabando Está grabando Vale Vamos a hacer... Yo lo tengo en la carpeta de descargas Windows 10 Downloads Y aquí tenemos los archivos Y aquí tenemos los archivos A ver que vaya cargando la vista previa Tenemos aquí la cuenta atrás Vale, perfecto Más tiene música Vale Aquí tenemos la otra cuenta atrás que tenía Que es una cuenta atrás bastante más cutrecilla Además empieza desde 9 y esta empieza al menos de 10 A mí me gusta más que empiece desde 10 Pues haces... Número 10 Top 10D No es un top 9 Porque en esta no hay un... Cero Ah, sí Si hay un cero Bueno, da igual Me gusta más del 10 al 1 Yo soy más del 10 al 1 Y teníamos una canción también bajada de esta plataforma de manera gratuita Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un vídeo En formato 640x640 En formato cuadrado para Instagram Para la publicación de Instagram Más hay que haceros un vídeo súper motivacional de la vida y de la muerte ¿Vale? Pues... Vamos a coger, arrastrar todo el contenido ¿De acuerdo? Lo arrastramos en línea de tiempo Hay que tener en cuenta Esta página web de Bixby A veces cuando bajas un archivo de vídeo En vez de guardártelo en formato MP4 De acuerdo, te lo marcan en formato extension.bx Solo es renombrar la MP4 Y ya está, funciona No me preguntes por qué lo hace Pero a veces lo hace Bien, hemos arrastrado todos los documentos que vamos a utilizar Vamos a edición Bien, ¿Qué es lo que estamos viendo? Como he dicho, la línea de tiempo Volumen general Aquí tenemos los archivos que podemos arrastrar Puede activar o ver la campaña Matar la línea de tiempo Es decir, que todo se vea Si creamos subcarpetas, carpetas Y los archivos tienen metadatos Podemos buscar Pero en este caso lo que voy a hacer es Que son los muestres principales Oculto este submenú Pero como digo, tenemos buscador por palabras Metadatos Podemos hacer zoom Que se vea en formato lista Que se vea en formato con miniatura Todas estas opciones Es de panel multimedia Biblioteca de efectos Pues bueno, en este caso Como tenemos Matada la línea de tiempo Pues podemos ver los dos a la vez Pero bueno, en este caso Vamos a Verlo todo Tenemos efectos y transiciones sencillas Pues tenemos Transiciones de vídeo Cortinilla estrella No sé qué corazón La forma geométrica es típica de toda la vida Transiciones de audio Fundido con ganancia de 3 decibelios de audio Fundido con caída de decibelio O un fundido cruzado normal Títulos textos Estos son los que 3D Fusion Estos algunos son de pago De acuerdo Es decir, que estos yo los puedo utilizar A vosotros no os vendrán O si os vienen Os pondré alguna limitación Diciendo Oye, esto es una versión Estás con la versión de prueba Directamente no los usés Con estas opciones Esta Incluso tenemos la opción De crear subtítulos Los subtítulos están pensados Para que cuando tú exportes el vídeo No se sobreimpriman en el vídeo Se le vean con el reproductor Cuando tú lo abres con el VLC Le dices Ver subtítulos Puedes elegir Subtítulos de idiomas Cañón Es decir Cuento chistes Yo qué sé Aquí pues para generar Archivos de audio Y subtítulos como metadatos Generadores de contenido Por ejemplo Sonido rosa Colores Niveles Decibelios Etcétera Efectos básicos OpenFX De acuerdo Todo esto yo lo tengo Vosotros lo tenéis capado Y efectos de audios Y los efectos avanzados De audio Que en un principio Pues son Los mismos Parece No lo sé Tampoco lo uso tanto El registro Es Esta parte de aquí Que sería un historial De todos los pasos Que vayamos haciendo Y la biblioteca de sonidos Es como Una carpeta Aparte del proyecto Donde podemos tener Recursos de sonido De acuerdo Es decir Podemos añadir Librerías de sonido De páginas externas En este caso Pues bueno Desde la página web Nos dice Oye si no registra No sé qué Y muestra Pues tienes acceso A Sound Library No sé qué Es una función de ellos avanzada Yo sinceramente no la utilizo Pero bueno Está ahí Bien En la derecha Tres cuartas partes La misma Opciones contextuales ¿Qué tenemos contextual? Pues el mezclador de audio Los boometers Los metadatos Con responde al archivo Que seleccionemos Vemos los metadatos La información Registros Etcétera El inspector Cómo podemos modificar Ese archivo Dentro de las opciones Es decir Sus propiedades Dentro del proyecto No de cómo es el archivo ¿Vale? Pues vamos a adición Quitamos estas cosas Y vamos a ver Por defecto Que nos viene Un proyecto creado Resolución 1080 A 24 fotogramas por segundo Esto hay que tener en cuenta Que cuando importamos archivos Aquí tenemos archivos Que están Este está a 24 fotogramas por segundo Este está a 30 fotogramas por segundo Este está a 30 fotogramas por segundo 23,976 Que es el estándar de cine De los 24 fotogramas por segundo Etcétera En este caso Para lo que vamos a hacer Va a ser un vídeo para Instagram Entonces 24 fotogramas por segundo Sí Pero como es un vídeo cuadrado Pues elegimos una resolución Personalizada 640 por 640 Y guardamos el proyecto De esta manera Ya tendremos en vista previa El vídeo Y por defecto Nos va a hacer bandas negras Ya que intenta el programa No cortar el vídeo Pero esto nosotros Tendremos que hacer cortes Al proyecto final ¿Vale? Pues ya tenemos todo importado Vamos aquí A la biblioteca Y arrastramos El archivo de sonido ¿De acuerdo? Aquí tenemos La separación Todo lo que esté a partir De esta línea Son pistas de audio Pista 1 Pista 2 De acuerdo Si vamos arrastrando hacia abajo Vamos creando pistas Pistas Pero perfectamente Podemos volver a Colocarlo pistas para arriba Muy fácil Si arrastramos un vídeo Con sonido Pues tres cuartas partes De lo mismo Hay que tener en cuenta Si yo arrastro A la Este que tengo en el vídeo 2 Está en el audio 2 Si yo lo arrastro Al vídeo 1 Piso el audio 1 Así que tener muy en cuenta Siempre Donde está Lo que estáis arrastrando Siempre en toda la línea de tiempo Es decir Cuando arrastréis proyectos Siempre ser muy consecuente Al arrastrar Hay una opción Que no se usa mucho Que es la que toca Que es Pinchas dos veces Precargas el archivo aquí Que sería como El reproductor previo Este sería el reproductor de línea de tiempo Y eliges Digamos que Marcas Por ejemplo Queremos hacer una secuencia Que utilice este fragmento Hasta Que empiece a girar Pues hasta este fragmento Y si arrastramos aquí Tenemos el archivo con audio De acuerdo Si arrastramos aquí Tenemos solo El archivo de vídeo Y si arrastramos aquí Solo tenemos el archivo de audio En este caso Es un vídeo sin sonido Pero Lo que sea Vale Pues cerramos El vídeo tiene que durar 15 segundos Vamos a coger este clip de audio Que es una cancioncilla Vamos a cortar un poco el principio Porque no estamos viendo En la onda Si no hay dos silencios Es decir Si damos a reproducir Ahí Pues un segundo de silencio Pues Como tenemos 15 segundos Todo segundo cuenta Vale Pues cortamos el audio Lo arrastramos al principio Y nos vamos con la línea de tiempo Que es lo malo Que no puedo O no sé cómo definir Un valor específico Para ir a un salto concreto Vale Vamos al fotograma Previo Al segundo 25 Y nos vamos con la Maquinilla de cortar Y cortamos el clip Entonces ahora tenemos Dos archivos por separado Y lo borramos Con la tecla La tecla de borrar ¿De acuerdo? Esto lo quiero Que se vea bien La tecla de Borrar La que está encima Esto es el intro La tecla de borrar Esta No suprimir Que es a la que estamos Todos acostumbrados Como puñeteros yonkis A la tecla de borrar Vale hombre Ahora se me ven los focos Que tengo De luces de contra Vale Ahora pues eso Vayamos a Esa tecla Vamos a ver DaVentureSoft La tecla de borrar Porque si suprimimos Luego yo pondré un ejemplo Tiende a Vaciar todo el espacio Que hemos cortado Con lo cual Todo lo que esté Flotando Lo va a correr Y si tiene Pistas encima Capas Lo va a correr todo Y te puede montar Unas liadas Así que La tecla de borrar No suprimir Tecla de borrar Vale Y cuando nos posicionamos Encima Tenemos esta pequeña Este punto blanco Que aparece y desaparece No sé si lo estáis viendo Al lado de la línea de tiempo Voy a hacer esto Super zoom Acuérdate que está aquí Esto sirve para hacer Un pequeño fundido Muy sencillo Vale Este es un medio segundo Ni se nota Vamos a hacer esto Vale Habéis notado Ese fundido A caída Pues eso Decís Hostia Es que yo no veo Ese botón Vale Posiblemente Vais aquí A esta opción De aquí Vale Fijaros que esto Lo quito Oculto Tengo lo mínimo Vais a esta opción Y tenéis que Primero Ver el ecualizador gráfico De acuerdo Que se vea el dibujo Y segundo Estar en una de estas dos opciones Que es Barra gorda Con pista Vista previa Todo el rato Barra gorda Con pista Vista previa Al principio Y al final del clip O barra fina En barra fina No tenemos esa opción Del degradado Solo la tenemos En las barras gordas De acuerdo Así que tenerlo en cuenta La cuestión esta Es cuando ya trabajamos Con muchas capas Y no estamos haciendo Fade ins Fade out Y ese tipo de cosas Lo mejor es ir A las pistas finas Y movernos con pistas finas Pero como aquí Estamos marcando El inicio del audio Y el final del audio Para que tengamos Estos 15 segundos Vale Pues más o menos Lo podemos tener Por ahí Pues muy bien Vamos a abrir La carpeta multimedia Vamos a ver Los clips Que tenemos Bueno Habíamos premarcado Este Tenemos este clip Premarcado De acuerdo Si yo cojo De aquí Arrastro Lo que estoy arrastrando Es solo el vídeo Lo hemos hecho Arrastrándolo desde aquí Y ya cortado Esta parte Esto quiere decir Que si nos vamos A la parte de la esquina Y pulsamos Podemos estirarlo Hacia el inicio Del vídeo Del archivo Del mp4 O al final Del mp4 Lo que hacemos es Desde aquí Ya es como un precortaje Ya está precortado Y ya directamente Es para colocar Siguiente clip Que vamos a utilizar Hacemos una Preinspección Puede ser este Fundido Vamos a usarlo entero De acuerdo Además este archivo No tiene ni audio No ha arrastrado audio Además cuando aquí No ha aparecido La opción de vista previa A ver este otro Que hemos visto antes Que nos gustó bastante No tiene audio Es solo Genial Tenías por ahí Volviéndose Por ahora No lo vamos a utilizar Este es muy Muy motivacional Lo mismo Lo pinchamos Aquí tenemos Audio y vídeo Como yo el audio No lo quiero De acuerdo Que es lo que he hecho Pues arrastro el vídeo Y borramos Y esto lo podemos utilizar Un poco para el final A ver Vale Que esto va como Vale Y nos quedamos Hasta ese cachito Y lo ponemos Al final del vídeo Y ya hacemos El premontaje Así sobre la marcha De acuerdo Vale Pues aquí también Tendremos que hacer Un fundido Ya que es el final Del vídeo Pues hace el fundido A la par Que el vídeo De la canción A ver No lo había hecho En la vista previa Lo único Voy a hacer Que el fundido Sea un poco más Gradual Como sea Un poquito Más largo de tiempo Y aquí Un poquito Más largo de tiempo Vale Así yo creo Que está Más o menos bien Vale Vamos a hacer Zuma La secuencia Bueno Vamos a primero Seleccionar Todas las secuencias Y tal Yo que sé A ver Que teníamos por aquí Un vídeo De una chica Pasándolo bien Vale Aquí está Un momento tal No sé qué Sale la amiga Vale Cojo este cacho Arrastro este clip No se va bailando No se que 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 Pues cogemos El otro cacho Con la amiga Sonriendo A ver Marcamos aquí Un principio Y un par De fotogramas Justos previos A ver Es que Lo malo de esto Tenemos que ir con esto Tic 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 Y nos quedamos El clip Y así tenemos El vídeo Como en dos partes ¿Podríamos arrastrar El vídeo entero Y cortarlo con la cuchilla De cortar? Sí, pero bueno Para que sepáis Que esta es la opción Más correcta ¿De acuerdo? Si os fijáis Aquí en las vistas previas Ya nos está marcando Qué zonas están utilizadas En la línea de tiempo Si os fijáis Aquí está utilizada Esta parte roja Esta parte roja Vamos a coger De este clip Y arrastrar alguna cosa Vale Simplemente este movimiento Relo Pues Vamos a coger De aquí Y Hasta aquí Y ya está Y arrastramos este clip Y ahora nos aparece Marcado aquí De color Esto es una cuenta atrás Y Esta es la línea de tiempo Podemos cambiar La línea de tiempo El nombre Y llamarlo Master ¿De acuerdo? No tenemos proyecto Pero al menos La línea de tiempo Se llama Master Y esto es un vídeo De una oficina Que está Ligeramente post-focus Fuera de foco Vamos a A ver Pano multimedia Para que lo veáis Bien en grande De acuerdo Está fuera de foco Con el control Y la rueda Vamos arriba Abajo Con el ándice Izquierda Derecha O si mantenemos Con la pulseta Centrada Lo podemos mover Con el ratón Y rueda normal Pues hacemos zoom A la vista previa De la pantalla Entonces para si queremos Apurar un archivo Encima de otro archivo Por ejemplo Vamos a arrastrar esto A una línea de tiempo 3 A ver Ahí Y yo cojo En el inspector Y lo hago Más pequeño ¿De acuerdo? Entonces si yo quiero Que el inicio De esta cosa Me coincida En un pixel Súper específico Pues puedo hacer Mucho zoom Y puedo ir moviendo Los valores del pixel Ahí a tiki 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 ¿Vale? Es para eso ¿Vale? Voy a deshacer Bueno Vamos aquí directamente A ajustar la pantalla ¿Vale? Vamos a empezar Ya tenemos clips suficientes Vamos a empezar a agrandarlos Al tamaño correspondiente ¿Vale? Selecciono este clip ¿De acuerdo? Y hago zoom En este caso Como la lente Se me va Para el otro lado Pues va Podemos utilizarlo ahí Este de aquí Lo mismo Zoomete No Esto lo estoy desplazando ¿Vale? Esto es desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal Y zoom Posiblemente Vamos a desplazarlo A ver Un poco Para darle un poco más De importancia de cielo Y nos vamos a quedar Pues con Esta parte de aquí Nada menos Bueno En el caso de las chicas estas Como tenemos un clip de ella De un clip de la otra Vamos a hacerle zoom ¿De acuerdo? Y nos vamos a centrar En la que está enfocada ¿De acuerdo? Nos centramos en ella Para luego Cuando pasemos al clip de esta ¿De acuerdo? Que hacemos también zoomete Por cierto Seleccionamos El clip que queremos hacer zoom Lo posicionamos para ella A ver Pues muy bien Bueno Tenemos Ahora faltaría el del reloj este El timelapse Lo mismo A ver Selecciona clip Zoomete Y pues bueno Vamos haciendo Cogica aquí Vamos a Bueno Bueno Vamos a Como ya tenemos Los fade info A priori Pues bueno Vamos a hacerlo en pequeño Vamos a ocultar esta opción Y vamos a ir con la línea de tiempo Un poco en condiciones Entonces tenemos Vale Yo más o menos A partir de aquí Voy a superponer esta capa encima de Lo único que lo estoy superponiendo Es decir Esto ya no se ve ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues podemos buscar Una transición Transición vídeo Cogemos y arrastramos aquí la transición La arrastramos aquí en la esquina Pero La hemos hecho Pero no se ve Porque Tiene que estar No me acuerdo Que tiene para arrastrar transiciones Tiene que estar así Tiene que estar aquí ¿De acuerdo? Bueno Pues podemos ver la transición Arrastrarla hasta este punto Entonces empieza de transparente ¿De acuerdo? Y va a este punto Esto será aplicando un efecto Si lo que realmente queremos Es hacer una transición También lo podemos hacer con esto Hacemos exactamente lo mismo Porque esto es un fundido sencillo Si quisiéramos hacer Una transición en iris Evidentemente Este efecto Con este iris No lo podemos hacer de la otra manera Solo se puede hacer desde aquí Así que pues nada Que sepáis que por ahí van las cuentas ¿De acuerdo? Es decir Si queremos hacer una función Una transición normal Pues lo podemos hacer De manera rápida con esto Si queremos hacer una transición Un poco más avanzada Pues la arrastramos como transición Por ejemplo Podríamos Si yo hago esto aquí Y muevo los dos clips El corte Hasta un punto que me interese Un punto intermedio Si hago esto Y hago esto Consigo el mismo efecto que antes ¿De acuerdo? Una transición que empieza De ese punto a este punto Si voy a hacerlo con esa Lo hago con el fundido Sustituyo ¿Vale? Consigo lo mismo Realmente como el clip Dura hasta bastante más largo Porque es un clip mucho más largo Puedo añadir una transición Si por ejemplo Tenemos Voy a hacer una copia de este clip ¿De acuerdo? Y voy a arrastrarlo casi hasta el final ¿De acuerdo? Aquí termina el archivo de vídeo ¿De acuerdo? Ahí termina Eso es el final No puedo estirarlo más a la derecha Podría encadenar Otro y otro y otro Y otro Si yo por ejemplo Esto Le quisiera Entre estos dos Que este clip ¿Lo veis? A ver Si pincho aquí Se ve que Puedo llegar hasta aquí Pero en este caso Lo tengo hasta aquí Si yo le meto una transición ¿De acuerdo? No me deja Que la transición Esté en los dos Simplemente va a hacer un fundido Pero no se va a comer Parte de este vídeo Porque este otro vídeo Ya ha acabado ¿De acuerdo? Y ahí acaba Con lo cual la transición La adelanta Es decir Aunque el vídeo termine Parece que empieza aquí Realmente está empezando aquí 100% Es decir Ahí está Y se empieza a ver Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Voy a borrarlo un poquito No A la izquierda Vale Ya está Bueno Pues estos dos Los archivos los borramos Porque no nos interesa Y vamos a poner aquí El clip de estas chicas Y aquí teníamos el clip De estas otras chicas Que son las mismas chicas Si le damos un vistazo rápido al vídeo En formato cuadrado Tenemos esto Vale Posiblemente El que se vea otra vez Esto pues como que no aporta nada Vamos a Prefiero que sea el reloj Vale Como tenemos esto Un poco montado Vamos a hacerle Que tenga un pequeño fundido De entrada y de salida A ver Estaba petardeando La vista previa Incluso Lo que vamos a hacer Es que Este de aquí De acuerdo Sea semi-transparente De aquí Podemos recordar Estamos en inspección De acuerdo Repito Metadatos son los metadatos del clip Inspección son los valores de configuración Su posición Su tamaño Su recorte Un parrón de opciones Pero aquí tenemos Su opacidad general De acuerdo Y su fusión en capas Agregar color No sé qué tal Etcétera Esto por ejemplo ¿Para qué puede ser útil Lo de los colores? Pues por ejemplo Para cuando tengamos vídeos Con fondo negro Que yo lo utilizo mucho Para hacer efectos de transiciones De acuerdo Como es negro Si yo le doy a agregar Lo negro Bueno, no es negro Es negro puro Ahí es un poco gris Pero bueno Es que tiene matitas Pero está chulo Si yo esto lo pusiera ahí Y lo añadiera Por ejemplo Así A menos Es una charla Es un ejemplo Pero bueno Que paséis que agregar Es una función Que es muy interesante Cuando tenemos recursos Capas Efectos de transiciones Con fondo negro puro Podemos hacer ese tipo de cosas De manera muy fácil Es como hacer un croma A lo cutre Bien Más opciones que podemos hacer ¿Cuánto ya hemos grabado? 3 de 3 minutos Vale Vamos rápido Vamos a añadir Textos De acuerdo En plan Vamos a títulos Vamos a textos Lo arrastramos como si fueran Clips de archivos de audios Aquí tenemos un texto Que tiene una ligera animación Que el texto De acuerdo Sube para abajo Este no lo vamos a utilizar Recordar Utilizar la tecla de Hoplo Esto es lo que pasa Si borras Simplemente desaparece el clip Y esto es lo que pasa Si pulsas el suprimir Te mueve las cosas Matándote Lo que había debajo Es horrible Es horrible Vale Texto básico Y aquí vamos a poner Pues Mantente Entretenido Pues aquí Por ejemplo Vamos a cambiar La tipografía Le vamos a hacer Que el texto Este alineado En el centro Que queda un poco Más bonito Podemos definir Pues el color Del texto Le ponemos Aquí añadir sombras Perfecto Esta es la sombra Activada Pero claro Como no tiene Ningún valor De movimiento De sombra Pues claro Las sombras Están 0-0 Y no se nota De acuerdo Aunque la hagas Todo lo grande Que quieras No se nota Entonces lo que hacemos es Yo le añado 4 píxeles Para un lado 4 píxeles Para otro Ahí Y más o menos Pues ya se ve bien Que en este caso Rojo Pues queda como una pata En los huevos Bueno Ponemos azul De otro color Podemos ajustar tamaño Bueno Aquí tenemos Las opciones Que nosotros queramos Meterle Lo más Tradicional Es blanco Que siempre queda bien Con todo Vale Vamos a El texto Va a empezar ahí Vamos a empezar Con un fundido largo Mantente entretenido No creo que termine aquí Vamos a utilizar Texto Plus De acuerdo Que son cajas de texto Con más opciones De acuerdo Y a este le vamos a decir Mantente entretenido Juega con cosas Juega con cosas Juega con cosas nuevas Y Tenemos opciones De Añadir layout Transformar Hacer movimientos De pincel Etc Capas Efectos adicionales Yo en principio Lo básico En este caso Vale Yo quiero Que el clip Corte Aquí Cuando el archivo Que arrastramos Tiene estos simbolitos Esto quiere decir Que tiene Que utilizar Tarjeta gráfica Para funcionar Si no tenemos Una gráfica Que cumple Las especificaciones Mínimas Lo que nos va a limitar Al renderizar Va a ser la tarjeta gráfica Es decir Esto chupa Potencia de gráfica Por los efectos De transformación Animación Que tenemos aquí Avanzadas De acuerdo No en si Por que tenga Esa opción ¿Qué significa esto? Esto significa Que tiene Un degradado En algún momento Es decir No Bueno Eso porque posiblemente Lo hemos creado Pero bueno Eso que tiene En algún momento Un degradado Y esto que tiene Una línea de tiempo De transformación Aquí es un poco complicado En el Premiere Las líneas de tiempo Estaban aquí En la opción De Bueno Realmente estaba En esta zona En la opción Del documento Pero claro Aquí realmente Como podemos hacer Todo el zoom Que queramos Podemos súper bien Editar las líneas De tiempo Haciendo aquí Un buen espacio Y tenemos la línea De tiempo Y podemos ver Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver La línea de tiempo De la opacidad Todo el rato Está al 100% Pues podemos empezar A marcar puntitos De acuerdo Y hacer que la opacidad Suba Baje Suba ¿Vale? Para que veáis ¿De acuerdo? La opacidad del texto De acuerdo Esto nos permite Ser mucho más precisos Porque realmente Podemos hacer zoom Podemos hacer que las curvas Sean con gradientes Hacer como que La opacidad baje Para luego Volver Vamos a hacer como que La opacidad De esta baja Y pego un bajo Más fuerte Que no Ay Dios mío A ver Que seleccionan los dos Ahí Más fuerte Vamos a ver Si se ve bien El texto De acuerdo Es decir como que Decae la opacidad Vale Estamos hablando Estos son tres fotogramas No es nada Pero bueno Es para esto Estos son las opciones avanzadas Con lo cual Muchas veces Si pinchas este botón Y lo marcas Y dices Dios ¿Dónde estaban las capas de abajo? Es que realmente Esta capa Se te ha enganchado Y se te ha enchanchado muchísimo ¿De acuerdo? Así que que sepas Que eso es por eso Que está ahí ¿De acuerdo? Por eso muchas veces Cuando tenemos muchas capas Solemos editar En línea rápida Con la opción De esta de Línea minimizada Aunque podemos hacerlo Grandes y pequeños Con estas opciones Pero para desbloquear Las opciones Tenemos que estar en esta Con miniatura ¿De acuerdo? Más grandes Más pequeños Lo hacemos desde aquí Me gustaría un modo intermedio Pero bueno Yo creo que posiblemente Con monitores 4K Ser mucho más entendible Estos tamaños Mantente entretenido Juega con cosas nuevas Y aquí vamos a hacer Una pequeña transición Cutre de línea de tiempo Seleccionamos el objeto ¿De acuerdo? Tenemos aquí Sus propiedades Su zoom Su altura Su tamaño Vale Vamos a marcar Su zoom Un punto en línea de tiempo Y vamos a ir aquí Y marcar otro zoom En línea de tiempo Lo que voy a hacer Es este primer punto De línea de tiempo Que voy a irme Con salto hasta aquí Lo voy a encoger Mucho, mucho, mucho De esta manera Lo que estamos haciendo Es una animación Muy sencilla ¡Qué mono! ¿De acuerdo? Dices tú ¡Ostras! Pero si luego quieres editar ¿Cómo lo ves? Bueno Podemos ir aquí A línea de tiempo Si hacemos mucho zoom Podremos ver zoom x Y podemos ver Cómo pasa De un valor muy pequeño A escala 1 Que no es 1 Es casi Pero también podemos Aquí Arrastrarlo Y ser una escala súper grande Y ahora veremos Cómo las letras Crecen muchísimo Vamos a dejarlo un poquito Queda hasta bonito ¿Vale? Así que para que sepáis Es leche Porque el resto No lo puedo quitar No sé Bueno Aquí vamos a poner Otro texto En plan El tiempo es tu aliado Este tiempo Este tiempo No está muerto Este Joderla Tipo Este tiempo No Está Muerto Vale Lo mismo Alineación central A la posición del vídeo Vamos a subir el objeto Para arriba ¿De acuerdo? Y en el archivo Mira Vamos a darle Un color Negro ¿De acuerdo? Lo que voy a es añadirle Una sombra Blanca Ah vale Esto es aquí Sombra blanca Y A ver Cuatro de aquí Cuatro y cuatro Vale Transición rapidita Fundido Y voy a hacer Que incluso Esta capa Este por encima De esta manera Como esta capa Va a entrar Va a tapar los dos A la vez Y no me tengo que Andar preocupando De línea de tiempo Y este tipo de cosas Pues No me gusta La tipografía A ver Bueno Haré una Tipo gothic Lo único No sé Cuáles Tengo instaladas A veces Posiblemente El interlineado La separación Es demasiado Tocha No sé si desde aquí Entonces el zoom La posición Que posiblemente Lo podía haber hecho Vamos a hacerlo Bien Vamos a resetear Esta configuración ¿De acuerdo? Que vuelvo a hablaros Por defecto Para esto sirve Este botón Deshacer la que hemos liado Y vamos a mover La posición Desde aquí ¿De acuerdo? Desde el texto Sin mover como la capa Del vídeo Y tal Sombra Ángulo de rotación Y si le metemos Un trazo Blanco Super bestia En vez de La sombra Vamos a ocultar la sombra Que no me Hago quitarla Trazo Y le vamos a meter Ahí un Un grosor Lo único El trazo es Interno y externo No me gustan Los trazos Interno y externo Pero vamos a ser Cutres ¿De acuerdo? Hago estos dos clips Iguales Los dos tienen El trazo Ahora mismo Pero al de arriba Le voy a quitar El trazo Y de esta manera El de arriba Al no tener Trazo Debería de Debería de ¿Por qué se ven Con trazo Cuando los dos No tienen Trazo? A ver ¿Por qué Me lo está Haciendo así? Esperamos a deshacer Vale ¿Por qué se queda El trazo Como Prescrito? Bueno A ver Lo tenemos quitado Vale Ahora arrastramos Para arriba Oye Problemas Del primer mundo Y a este Si le meto Trazo Y se lo meto Fuerte Y ahora se ve Más o menos Como que quiero Voy a meterle Un trazo Aún más tocho Lo único Lo veo Como un pelín Desplazado Vale ¿Por qué? No coincide Exacta Exactamente En el mismo Pixel Es como que Estuviera Bueno Pues nada Corregimos Manualmente Como lo que queremos Mover es el trazo Vamos a mover No De altura No es el problema Me vale Lo único Pues vamos a mover No Esto es el zoom Posición de altura Vamos a mover Esto también Y este también No sé por qué No lo hace bien A la primera Yo entiendo Que si tienes Dos objetos Iguales Pero bueno Posiblemente Es porque Cuente El primer Pixel ¿De acuerdo? Desde donde Empieza el texto Y claro El trazo Al moverlo Pues empieza Y por eso Queda desplazado Me parece Una cagada ¿De acuerdo? Que el trazo Ocupe píxeles Cuando debería ser Algo como Externo Pero bueno ¿Qué hemos tratado En hacer esta modificación Este cambio? La vida Es todo un hack De la vida ¿Cuánto íbamos grabando? 45 minutos Vale Perfecto Y este Pues sería el final ¿De acuerdo? Y Ya Vale El problema Este es que Este vídeo Acaba En corte Entonces vamos a A la verdad Por ejemplo Las transiciones estas Que hemos hecho aquí ¿De acuerdo? Si yo corto O alargo el vídeo Se mantienen Los mismos segundos Por si te fijas Aquí me aparece Esta transición Dura un segundo ¿De acuerdo? Con lo cual Si yo muevo aquí Es un segundo Da igual que el vídeo Sea más largo Que más corto Este fade out Es un segundo Vale Reproducción básica A ver Vente entretenido ¿Cómo van a hacer cosas nuevas? Este tiempo no está muerto Quírete Bueno Un vídeo motivacional Muy sencillo Vale Entrega Bueno Vamos al personalizado Ya que es un vídeo personalizado Por resolución Cosas ¿Dónde lo va a grabar? Pues en el escritorio Mismamente En el escritorio Formato QuickTime Formato Resolución Custom 640x640 Ya que si vamos a YouTube Nos va a forzar la resolución 1080 YouTube Así que en este caso Tenemos que irnos a Custom Como la hemos cambiado Porque somos idiotas 640x640 Vale Ya sabéis cómo hacerlo Blablabla Formato Bitterate Con que tenga 2 MB de ancho de banda 2000 KB por segundo Sobra para esto Porque si no te mete 10 Todo el rato DaVinci Resoft Quiere meterte 10 Blablabla No te quedamos más cosas Vale Lo grabamos a la cola Y lo vamos a renderizar ¿De acuerdo? Aquí es donde nuestro C-Dripper Que no me ha dado tiempo Ni a presumir de procesador Vale Ahora tenemos el portado Mira tú Qué cosa Qué rapidito Vamos al escritorio Que lo tenemos Por aquí Y vamos a ver Cómo lo tenemos Vamos a llamarlo Cosas ¿No? Cosas Aquí está Sin título Bueno pues tenemos Un vídeo Así Bastante sencillo De cómo utilizar DaVinci Resolve En casa De manera fácil Un vídeo 47 minutos Evidentemente Es un vídeo Muy pasado por encima Muy rápido Muy somero Pero al menos creo que puede ser Una introducción muy buena Para manejarnos un poco Con lo básico de la interface Para que vayamos a una página web Como esta De recursos online gratuitos Y empecemos a descargarnos cosas Y a probar el tonto ¿De acuerdo? Porque creo que es muy útil Y muy necesario Así que nada Este es desde mi pequeña atalaya Desde mi pequeño punto de vista Un saludo Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao